Un potro macho, iberoamericano, hijo de un semental español que tenemos aquí, con una yegua iberoamericana que tiene peruano y español a yegua. El potro ya apenas con un mes y medio ya se le puede ver bien marcada la raza. Y esta es su tercera vez que sale sin su mamá de la cuadra a comenzar su proceso de entrenamiento para probablemente competirlo en mayo, que es la competencia nacional en CIP con San Salvador de iberoamericano. Lo primero que el entrenador tiene que enseñarle es que se deje acariciar todo el cuerpo, que aprenda a pararse de una forma relajada, a ponerse la gamarra en la cuadra, que se deje caminar con la gamarra y sin lastimarlo. Al inicio, lógicamente, él no va a querer caminar, así que se auxilia del ayudante, del entrenador, para que sin estarlo jalando, pues lo acompañe un poco en el caminar. Lo primero, aparte de que el animal se relaje y que reconozca la gamarra y no le tenga miedo al fuete, el entrenador le pase el fuete por todos lados para que entienda que eso es una ayuda, no es una herramienta para lastimar. Incluso me llama mucho la atención, quiero aprovechar es de cómo lo andan de cuidado al caballito, la cola, ¿por qué se le recorta el pelaje? Pues en la raza española y después en el libero se siguió eso, el pelo de recién nacido se le corta más o menos al mes o media día, cuando ya estamos seguros de que el potro ya se pegó, ya no hay ningún problema en el amamanto ni nada, y se hace pues el primer recorte de crin y cola y el primer recorte de casco también, porque traen a veces mucha uñita en el casco y a veces les estorba para caminar. Ahí lógicamente en el movimiento de las orejas pueden ver que el potro cuando tiene las orejas hacia adelante, está activo y relajado, cuando las pone hacia atrás totalmente está enojado, y cuando las está en movimiento él simplemente está atento a tratar de entender lo que le están indicando. Ahorita el entrenador lo que quiere hacer es enseñarle a alargar el cuello y presentar el cuello para competencias. En el iberoamericano tienen que aprender a pararse en medio de la pista, o del picadero en este caso, de entrenamiento, y ponerlo tanto de las patas como de las manos, que en términos reales posteriores, y pues las manitas rectecitas dentro de la masa, o sea no abierto, el cuello pues relajado y alargado, las orejas atentas, y después tiene que aprender a caminar y después a trotar sin desordenarse con el entrenador. Vamos a ver si lo logra Abel en la tercera vez del potro, lo normal es que ya lo haga más ordenado, cuando lo haya repetido unas 10, 12 veces, en los libros se dice y en la práctica también que el caballo después de repetir una misma acción o ejercicio de 10 a 12 veces ya lo deja grabado en su memoria. Para él ahorita todavía es algo nuevo, entonces primero estamos haciendo que camine, y ya a su corta edad ya pueden ver bien marcado un trenco no de andar, sino de trote, mano y pata bien marcada, y eso pues a veces en los potros no están marcados, este es un potro que para nosotros como creadores promete mucho, y lo hace aparte de bien marcado, pues con unas elevaciones bien bonitas. Incluso hasta ya me dieron ganas de estarme un montón de tiempo aquí. Así de que si vienen por acá, hay algunos requisitos para que, no es cualquier caballo. Pues en realidad no tenemos una raza que no se reciba, siempre y cuando estén en condiciones de buena salud, y pues que venga bien definido qué es lo que desea que nosotros le ayudemos. Ahorita estamos viendo un potro en su primera etapa, donde es necesario que esté con su mamá, y solo si quiere ser entrenado y competido, es necesario este tipo de cosas, si no pues simplemente aprende a andar con la gamarrita, y a ser tocado para que el animal no tenga miedo, y sea manso, y el dueño pueda disfrutarlo. Este potro, a la edad que tiene un potrero, no lo lográramos ni ver a 10 metros. Sí, sale corriendo. Sí, lógicamente con solo vernos se asustará, pues y aquí estamos a 3 metros, y él ni siquiera se ha percatado de nosotros, creo, porque está más en dejarse acariciar por el entrenador. Así que esta es la primera etapa de los entrenamientos en los bebés. Ahorita vamos a ver un caballo que se llama Herbero, creado también en esta ganadería, ahora ya es de un amigo, pero se lo estamos entrenando. Sin montarlo, o sea, a los 2 años le estamos metiendo un poco de alta escuela, pero sin montarlo, hasta que tenga ya los 3 años se le va a montar. Así que este potrito que ven, se llama, ya tiene nombre, se llama M.E. Seductor. Las M.E. son las iniciales de la creadora, y pues ya el nombre de él es Seductor. Seductor. Y ahí está el potrillito, bien elegante. No, sí, de veras que bien elegante. Bien rectecito como levanta el cuello. Y ahí está el movimiento de orejas. Relajado para adelante, atento cuando la mueve, y bravo para atrás. ¿En qué se le nota que está muy nervioso cuando empieza a prender ahí el caballo, con este que va empezando? ¿En qué se le nota al caballito? Pues en el caso de él, cuando le ven que le tiembla alguna parte del cuerpo, o que él se mueve como muy precipitado, es una forma de reaccionar de él asustadito, no, no, un poco nervioso. Pero, pero en particular, este potro se ha portado bien relajado. Los jueces cuando los entran a competir, ¿qué es lo que califican de esto? La calificación es un todo. Ven un poco la morfología, que esté dentro de la raza, que sea un caballo que muestre bien marcado lo que busca el hidroamericano, que es un caballo no largo, no corto, un cuello limpio, le llaman ellos, con un cuello arqueadito, no muy largo, no muy corto, una cara bonita, en el caso de él, que sea una cara masculina, que no tenga cara de yegua. Las orejas, ahorita hasta a bebé se le ven grandes, pero las orejas no le van a crecer en toda su vida, así como nacen, así están. Entonces, digamos que están relativamente bien, son unas orejas atentas, hay caballos que nacen con las orejas dormidas, son abiertas todo el tiempo, esas son unas orejas bastante alegres, y de hecho hasta las puntitas, cuando las tiene rectas, se le buscan juntar, eso es una oreja bastante atractiva. una grupa muy bonita del potro, todo eso lo ve el juez, que esté bien nutrido, que esté bien brilloso, que se vea sano, que el entrenador no lo esté, digamos, si ahorita el potrito se leyendara, y estuviéramos una competencia, eso se castigara, pues porque se entiende de que no lo prepararon con tiempo, o que lo lastimaron, si el potrillo, cuando le acercaran el fuete, ni siquiera se dejara tocar, sino que temblara, o mostrara rechazo total, eso indicara que hay algún abuso, de fuerza en él, y castigaran también eso. Después de calificar todo eso, el juez también va a entrar en, que tenga un buen pecho, porque entre más pecho hay, va a haber una mejor capacidad respiratoria, por lo tanto, es un caballo que va a durar más en una cabalgata, o en una caminata, en la propiedad de uno, un pecho reducido, un caballote grande, ya se va a alcanzar rápido, también ven eso con tiempo, que las patitas de atrás no se junten, eso le llaman que no se le unan los corbejones, que tenga algo amplio, en especial a las yeguas, le califican mucho eso, porque una yegua que sea reducida, le va a costar parir, una yegua que se pare bien abiertita, es una yegua que va a ponerle cualquier caballo grandote a uno, y no va a tener problemas, y después de eso, cuando ya lo comiencen a caminar, que tenga un buen caminar, que otro camine relajado, que aún caminando se le logre ver bien, movimiento de mano, pata, mano, pata, que no sea de andar, o de amblar, sino que sea de trote, que es lo que se busca en la raza, y ya cuando comienza a entrar en el trote, y el galope, que sea un galope abierto, con movimiento de suerte, y en el trote, le van a calificar que sea movido, que el potro, sus manitas y sus patitas, las levante bastante, así que, al final es un todo, un potro puede entrar moviéndose mucho, pero si es feíto, le ven problemas a los riñones, y le ven un pecho delgado, quizás fue para decir, no, me gusta más el que se movió un poquito menos, pero es más bonito, y es más completo, entonces al final buscan un todo, vean, este, por el clima no es problema acá, por ejemplo, lo caliente, por acá, el oriente, cuéntame, pues ahorita estamos en las épocas más duras del verano, podemos ver, muy a lo lejos, ver de unas cuantas hebras de sacate, sin embargo, este potro, porque los tenemos ustedes de visita, lo hemos sacado a esta hora, pero a él, las veces que lo sacamos, lo sacamos ya al final de la tarde, cuatro, cinco de la tarde, para que también eso sea relajado para él, ahorita si lo ven relinchar, es porque está llamándole a su mamá, que está en las cuadras todavía, y pues ya en unos cuarenta minutos, una hora, es la hora del almuerzo, y ellos también aprenden a identificar ya la hora de la comida, y también eso lo va a tener un poco desesperado, que él cada hora, cada treinta minutos, también se pega a su mamá, al amamanto.